Hola, muy buenos días a todos ustedes, mis queridos y mis queridas. Pues hoy voy a grabar un video pescando. Vine aquí a... Tengo este pequeño lugar aquí, donde podemos pescar. Miren, ya les voy a mostrar. Miren cómo está por aquí. Y por ahí atrás está aquel lago o pequeña posita. Pero hay unos pescados de este porte. Son bien pequeñitos, son como de 30 centímetros, unos 5 centímetros, no lo sé. Pero ahí vamos a pescar el día de hoy. Vine a pescar aquí. Y la verdad es que quiero hacerlo. Y bueno, espero que les guste este video. Denme un hermoso like. Comenten ahí. Les voy a mostrar un montón de peces que seguramente van a salir. Pero vamos a ver cómo se llaman, no sé. Y les voy a mostrar. Espero que sea un buen día para pescar. Pero son de este porte nomás. De este porte, son bien pequeñitos. Empecemos con este video el día de hoy. Muchos saludos para todos ustedes. Quédense aquí conmigo. Muy bien. Ahora lo primero que vamos a hacer es vamos a ir a guardar aquí. Vamos a ir a buscar las lombrices. Aquí. Vamos a buscar. Y bueno. Realmente vamos a ver. Con esto vamos a pescar el día de hoy con lombrices. Miren, con esto de aquí vamos a pescar. Con esta de aquí vamos a pescar. Miren. Eso es bien pequeñito. Un ancho bien pequeño. Aquí tenemos la carnada. Vamos a tratar de poner este bichito ahí. Vamos a intentar. Vamos a cortar. Ve. Así. Con este gancho vamos a coger unos pequeños por aquí. Unos pequeñitos. Solo hay pequeños aquí. Este pez de aquí lo he atrapado ahorita. Este es otro pez. Este de aquí. Nosotros le decimos pancita roja. Miren. Miren su brillo, ve. Miren cómo brilla. Qué bonito. Está pequeñito. Miren. He pescado este pez. Está bien grande. Los grandes de todos. Y este es el más grande de todos que me ha salido hasta ahora. Y este es el más grande de todos que me ha salido hasta ahora. Hemos terminado de pescar y ahora voy a ir a la casa a lavar a los peces. Y ahí vamos a ver cuántos he cogido. Pero me siento muy feliz que sí pude coger. Solo que el gancho creo que ya está. Está motolo el filo. Bueno, lo que sea. Pero estoy contenta porque Dios permitió todo esto. Que pueda coger pescados. Nos vemos en un momento más. Muy bien. Vamos a mostrarles cuántos hemos cogido. Miren. Muy bien. Miren. Hemos cogido. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Hemos cogido diez peces. Diez pescaditos. Miren ahí está. Qué bonito, ¿no? Bueno. Estos de aquí se llaman anchuvetas. Estas son anchuvetas. Y esta es la más grande que salió. Y esta de aquí se llama saraki. Se llama saraki. Y bueno. Y esta se llama... Le conocemos como pancita roja. No sé. Ahí me dejan en sus comentarios, por favor. ¿Con qué nombre le conocen? Si han comido estos pececitos. Son de río. Son de agua dulce, pero bien pequeñitos. Por donde yo vivo, solo hay este... Estos pequeños peces. No hay más grandes. Y bueno. Ahí comentenme, por favor. Muy bien, pueblo querido. Pues hemos terminado esta hermosa...